¿Cuál es el método de la línea clave? Que en realidad estábamos algo equivocados, que la siembra en realidad se debe hacer en curvas de desnivel prácticamente utilizando esta nueva técnica del keyline. Una técnica que permite la distribución del agua evitando que se desperdicie cosechando más bien el agua, cosechando el suelo de esta forma evitando la erosión del mismo. Y prácticamente es una técnica que para nosotros como técnicos que estamos siempre en el área junto a los productores, nos va a ser de mucha ayuda porque nos va a permitir orientar de mejor manera a los productores en los diversos cultivos. En este caso particular yo trabajo con cacauteros, entonces para personas que piensen implementar desde cero su cultivo de cacao, esta técnica va a ser de suma importancia al momento de trazar los nuevos cultivos. El curso, excelente, porque como ya lo dije, estamos aprendiendo una tecnología, aunque es originaria de Australia, se está adaptando a las realidades de nuestros países. En el caso de Ecuador, pienso que dada la topografía que tenemos en las diferentes regiones, va a ser de suma importancia porque nos va a permitir aprovechar de forma idónea los recursos hídricos de cada zona. Nos va a permitir lógicamente, según la realidad, diseñar la plantación para aprovechar de mejor manera esos recursos hídricos y evitar la erosión básicamente. Gracias por ver el video.